Para que ustedes vean de nuevo los pasos Voy a eliminar todo esto Para empezar de nuevo el ejercicio Voy a regresarme Ok, voy a regresarme Ok, voy a regresarme nuevamente para que puedan Visualizarlo Ok, voy a regresar a esta parte Ok, voy a regresar a esta parte Estoy aquí desde el inicio Ok, estoy nuevamente aquí Desde cero para que ustedes puedan visualizar Desde el inicio Y el ejercicio Ok Ok Ok, chicos Estaba yo en esta parte Estaba yo en ese modelado 3D Ok Me voy a este polígono Le voy a decir que sea de 6 lados Ok Ok Voy a situarme en este punto Voy a crear el punto Tengo este hexágono Tengo este hexágono Ok Ok He creado He creado este polígono Que es de 6 lados Como los No 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 Ok, voy a hacer una copia de este círculo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer el siguiente Ok, chicos, vamos a hacer ¿Van siguiendo los ejercicios, jóvenes? Ok, voy a hacer una copia de esto Ok, voy a hacer tres copias Ok, voy a hacer dos copias Ok, ahora voy a mover este de aquí Ok, ahora voy a hacer un rectángulo Ok, ahora voy a mover este de aquí 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 Ok, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Ok, chicos Ok, chicos ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, chicos? Ok, ¿dudas, jóvenes? ¿Tienes alguna duda? Ok, ¿sí lograron visualizar mi pantalla? Ok, ¿sí lograron visualizar mi pantalla? ¿Jóvenes? ¿No pudieron ver mi pantalla de AutoCAD? ¿No pudieron ver mi pantalla del programa, chicos? Sí, maestra Sí, maestra Sí, maestra Ya después sí Ok, excelente, excelente Este, Keyla ¿Dices que no pudiste visualizar mi pantalla? ¿Quién sal Ok Ok chicos Me comentan que no Es como entrecortado Ok chicos Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!